Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Este jueves al mediodía el equipo de Líder TV así como diversos medios locales se reunieron en el Hotel Embassy en la ciudad de Lareo, Texas con Arnulfo Valdivia el representante de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos quien nos habló acerca del tema de los migrantes y qué haría Enrique Peña Nieto si es que llega a la presidencia el próximo 1 de julio. A continuación se reproduce parte de la entrevista que sostuvimos con él. Queremos escuchar, queremos escuchar de primera mano de la gente, de los mexicanos. Ese es el interés. El interés es reconocer, contestando a tu pregunta, reconocer el gran y enorme valor que tiene para México esta enorme población. La corporación japonesa Sony divulgó en un comunicado cinco iniciativas para transformarse en las que incluye la extensión de sus áreas de imagen digital, juegos y móviles, también expandirse en mercados emergentes así como acelerar la innovación. También se añadió que se espera expandir sus ventas con nuevos productos que se adecúen a las necesidades de los mercados emergentes y fortalecer los actuales. Asimismo, Sony explicó que reestructurará sus oficinas centrales, subsidiarias y área de ventas para aumentar su eficiencia operativa, lo que significará la reducción de su fuerza laboral en 10.000 puestos para el año fiscal 2012. Incluye empleados que saldrán de la empresa como resultado de las ventas que deberá de hacer de algunos de sus negocios y otras recaudaciones fruto de la optimización de su portafolio de negocios. Esta es la información más oportuna de hoy jueves 12 de abril. Yo soy Nadia Ávila y los espero a través del siguiente corte informativo en punto de las 7 de la tarde mismo que puede ver a través de nuestro portal www.liderinformativo.com para darles a conocer la información más relevante que se ha generado hasta el momento. Esto es Lider TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias!